Volver a activar esto de la concientización para que todos los vecinos, que somos en definitiva los consumidores finales y además el comercio, sepa y tome realmente la acción de no buscar si el comercio tuviera después del 29 de agosto bolsita camiseta y llevar su bolsita, la bolsita que tenemos en casa como veníamos acostumbrados y también que en este último tiempo, no solo mucho tiempo antes sino ahora, años atrás después de esta ordenanza, Devoto lo había logrado muy bien. La idea es que se dejen de usar estas bolsitas camiseta, como bien lo decía Ceci, hay un tiempo hasta el 29 de agosto. La idea es los próximos días, los primeros días de septiembre salir con Ceci a los diferentes comercios para ver si se cumplió con esto del no uso de la bolsita camiseta. Y también recordar que es una responsabilidad tanto del comerciante como así también del consumidor final porque en realidad la persona que es la que tiene que llevar esta bolsita es el consumidor final y por ahí ponen en compromiso al comerciante porque nos sucedió, o sea, nos pasó, que bueno, fuimos a visitar a varios comercios y como que ellos terminan siendo los malos de la película, como que no, no te quiero dar. Y en realidad es esto, también entender un poco de esta responsabilidad social por el daño ambiental que nosotros le hacemos justamente al ambiente por el uso de esta bolsita. Porque está aparte estipulado por una ordenanza, entonces eso es, vamos a hacer una visita, se hace un primer aviso y el segundo aviso ya es una sanción. Es un destino ambiental, por eso buscamos esta fecha, este dinero que se junte, o sea, llamémoslo de esta manera, va a ser para fines, en este caso, de árboles, plantación de árboles, para seguir reforestando. Entonces, no pasa por una parte económica en absoluto, sino la parte es que vuelva al ambiente. O sea, le estamos haciendo un daño, se lo estamos generando y bueno, de esa manera sanear o revertir la situación y, o sea, como venimos trabajando también con la parte de forestar y reforestar, que sea a modo de esta parte. O también, en el caso de tener que seguir con los cestos de basura, que son en los espacios verdes, en los espacios públicos también. O sea, el fondo que se juntaría sería para ese tipo de acciones ambientales. Bueno, repito, la idea es que no se junte nada. No, por eso es este tiempo también, porque hace un mes y medio que ya venimos avisándole a la gente, los chicos, los inspectores le han llevado el afiche, cada comercio lo tiene. Si no lo tienen, estamos próximos a que se terminen de repartir. Todos tenemos el conocimiento ya de que desde ese 29 de agosto no tenemos que entregar más desde el comercio y como vecino no podemos ni recibir. Y también el recordar, llevo la bolsita o si no, en cajas, que también puede ser otra de las opciones que el comercio puede optar. Como Devoto tiene y cuenta con una chipeadora nueva, espectacular, una adquisición muy importante con fondos municipales y estos fondos son generados por medio de los residuos. Son lo que en nuestra casa es basura, separándola le damos el valor del residuo y llega a la planta y bueno, y todos los materiales como venimos comentando, como hay fotos, como hay días en los que avisamos que los materiales se venden y bueno, y estas recaudaciones sirven y forman parte de todos los avances, las mejoras que se van logrando en la planta de reciclado. Una es esta, que si la gente pasa por nuestro pueblo al frente de la planta reciclado lo va a ver, va a ver el personal de la planta también trabajando y haciendo estas ramas que se han podado este año solamente por la necesidad del paso de la barredora y de PEC a la hora de los cables de la parte eléctrica, solamente es poca la cantidad que hay y es la que se va a generar el chipeado y eso se convierte en chip y ese chip que es un estilo acerrín que cuando pasamos y lo vemos trabajando ya se ve ese producto de la rama que ese estilo acerrín es el que vamos a utilizar en el compost, de hecho está bien cerquita a la pila de compost que es el material orgánico, la basura o residuo orgánico que nosotros recibimos y que va a servir a la hora de descomponerse para después como resultado final la tierra fértil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!